¿Ustedes han oído hablar de Marta Eugenia Esquivel, Presidenta de la Caja? ¿La conocen? ¿Por qué no le mandamos un abrazo, un aplauso? Vean, en Guatemala, desde que el pueblo escogió democráticamente al presidente Arevalo, elección sorpresiva, porque él no era, ni es, de los partidos tradicionales. Había sido un luchador contra la corrupción y por los derechos humanos. Desde el primer día, la Fiscalía de Guatemala lo ha hostigado, lo ha acusado, lo ha tratado de que el Parlamento lo destituya hasta de detenerlo. Si pasa ya, podría pasar aquí. No lo permitiríamos, o sí. Siempre y cuando haya democracia, haya separación de poderes, el pueblo de Costa Rica debe ser lo que somos, pacíficos y respetuosos. Y yo le hago un llamado a mi pueblo que lo sea. ser pacífico y respetuoso, esperar la ocasión de poder sacar el fusil del lapicero para disparar votos democráticamente derramando tinta y sin derramar sangre. Dios nos siga llevando por ese camino. con todos nosotros y contigo. Entonces, ellos, cuando el presidente se refiere a sus propias acciones, a lo que hacen, al frente de las cámaras, a los discursos verdaderamente cargados de veneno, de gente como Dinora o Arquero, Francisco, Nicolás, Ariel, Robles, cuando yo le respondo a Rodrigo Arias, dicen, el presidente nos habla feo, uy, pues, hitos, digo yo, ellos no dicen, uy, pues, hitos, el presidente nos habla feo, usa un discurso violento, ay, ¿qué es más violento Costa Rica? Un criminal que mata sangre fría y que lo dejan ir y que no se le ejecutan los castigos correspondientes, ¿qué es más criminal que Ofelia Tattelbaum, monumento a la injusticia, haya visto la detención y transporte humillante y amenazante de Marta Eugenia Esquivel desde la comodidad de su palacete? ¿qué es más criminal? Eso o que el presidente les diga viéndoles a los ojos en plena luz del día las cosas como son y como ustedes saben que son, díganme, ¿qué es más criminal? ¿qué es más violento? ¿qué es más ofensivo? A la ciudadanía Yo solo hablo tres idiomas La verdad de frente y clarito Si eso les ofende pues qué pena Junta de Protección Social Jugar responsablemente Jugar para hacer el bien muchos planes El mío es el más importante Las metas existen La mía es la más importante Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad Más información al teléfono 2210 60 00 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!